Ella durmió al calor de las pasas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Pues nunca sorté las trampas del amor Fue aquel amor de música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré Cenizas de rosas Y pienso evitar un roce secreto Algún tiempo atrás pensé en escribirle Pues nunca sorté las trampas del amor Fue aquel amor de música ligera Nada nos libra Nada más queda 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 Nada más queda